el objetivo de este vídeo en los próximos minutos y 49 segundos es explicarte cómo configura la variable eps lt scale para que las líneas discontinuas se vean a través de las ventanas creadas en el layout con la opción de ver por en ocasiones cuando creamos ventanas en los layados o ver por y tengo líneas discontinuas estas no se ven observen que en el modelo se puede ver que la línea está discontinua esta que indica desde que switch se prende este ventilador o lámpara pero cuando pasamos al layout esas líneas no se ven discontinuas para poder solucionar este inconveniente simplemente vamos a cambiar una variable que se llama pl 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 style lts pl ps lts pl lts que esa variable está siempre en el 1 si le ponemos 0 y escribimos la palabra regen ya las líneas regen all ya las líneas discontinuas en los layados a través de los vapor se podrían ver mire que ya se observan las líneas discontinuas igual como las vemos en el modelo y de esta manera solucionamos ese inconveniente de no poder ver las líneas discontinuas con la variable ps lts scale en un valor de 0